¿Cómo quitar el olor a lejía de las manos? La lejía es uno de los productos de limpieza del hogar más eficaces y sirve para acabar con la suciedad de un sinfín de superficie. Sin embargo, también es cierto que se desprende un olor poco agradable que suele quedarse impregnado en nuestras manos y resulta bastante molesto. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Quitar el olor a lejía de las manos con limón Uno de los métodos más rápidos para quitar el olor a lejía de las manos es frotarla con limón en lugar de lavarla con jabón. Y es que esta fruta es uno de los limpiadores naturales más eficaces y actúa también como desodorizante por lo que sirve para eliminar infinidad de olores. Quitar el olor a lejía de las manos con vinagre Por otro lado, puedes usar el vinagre para eliminar el olor a lejía de tus manos después de limpiar. Al igual que el limón, este producto natural es capaz de hacer desaparecer olores y acabar con la suciedad de numerosa superficie, así como también de tus manos. Tan solo deberás echar un chorro de vinagre sobre tus manos y después lavarla sin frotar demasiado. No temas por este olor, ya que no se quedará impregnado en las manos como si ocurre con la lejía. Quitar el olor a lejía de las manos con café Otra alternativa a la hora de quitar el olor a lejía de las manos es usar café. Friega tus manos con café molido o incluso con el pozo del que ya haya usado y verás como el olor desaparece. Y es que, este alimento también se usa comúnmente para eliminar olores desagradables como pueden ser lo del interior de la nevera o en la preparación de ambientadores caseros. ¡Suscríbete al canal!